Fui acomodadora en los festivales, fui cajera, fui administrativa, fui todo. Y aparte de eso, hacía lo que sea para que el festival salga genial y brille. Willy Ulich fue el director del Teatro Colón durante 13 años, totalmente enamorado de este lugar. De este teatro y especialmente con el Festival de Cine. Para él el Festival de Cine era el evento más importante del año, más que las vacaciones de invierno y de verano, y se dedicaba mucho, mucho a eso. Por ejemplo, él entraba a la mañana, todavía no se había abierto la boletería y veía que en la mesa de informes no había diarios, no había información, no había grillas, no había fiches, se tomaba un taxi y se iba a turismo. Pedía grillas, se venía con cajas, con cosas, todo para que el teatro siempre brille y tenga toda la información del festival. Willy el 30 de agosto del 2010 fallece y José Martínez Suárez en noviembre puso una placa recordatoria y en homenaje y admiración a Willy aquí en una de las paredes del foyer del teatro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!